Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas Por la jornada 23 del campeonato plan vital 2022, Unión La Calera se enfrentará a Colo Colo Los caleranos llegan a este juego tras empatar 1 a 1 frente a la Antofagasta Mientras el cacique viene de un triunfo de 1 a 0 ante el palestino Este partido está programado para el día domingo 28 de agosto a las 5 y 30 de la tarde, horario de Chile Martín Bredway pide condiciones para salir del Barcelona Aunque le han avisado que no sería tomado en cuenta, el delantero danés siempre ha rechazado cualquier pedido de salida A menos que llegue una oferta que iguale lo que recibe en el fútbol club Barcelona Ante la falta de propuestas, el atacante ha pedido que le den 5 millones de euros como compensación Por resolver su contrato de 2 años antes de lo pactado Aunque la finanza de Klu a su grana podría no permitirle desembolsar la cantidad que pide Bredway Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis Y nos vemos en un próximo video